Ceciltec. El mundo está cambiando y aparecen nuevas ciudades por todas partes, que combinan con armonía la arquitectura moderna y la rehabilitación de edificios, ofreciendo nuevas formas de vida. Ceciltec está en sintonía con las exigencias de las nuevas ciudades. Ceciltec es una marca portuguesa de soluciones para la construcción con más de 125 años de experiencia. Décadas de inversión en investigación y desarrollo avalan un conjunto de soluciones constructivas preparadas para las nuevas exigencias de vida, confort y seguridad de los habitantes de las nuevas ciudades. Ceciltec ofrece una gama de soluciones, entre las que se destacan las siguientes. ADDERE, adhesión de baldosas cerámicas. Nuevas soluciones de alto rendimiento. Para cada necesidad, una solución. Porque no todos los cementos cola son iguales. REDUR, revestimientos. La gama REDUR es un sistema constructivo perfecto para fachadas, paredes y techos. Combina el revestimiento con el acabado final. REHABILITA, rehabilitación y renovación. La gama REHABILITA responde a todas las necesidades de rehabilitación. Soluciones a base de cal hidráulica natural, el conglomerante exclusivo de Ceciltec, para un rendimiento y una durabilidad superiores. HIDROSTOP, impermeabilizaciones. Una gama de productos impermeabilizantes, cementosos y elásticos para diferentes aplicaciones, como piscinas, terrazas y cubiertas de edificios. MICROART, microcemento. Sinónimo de innovación, color y textura en la ejecución de revestimientos decorativos. Para una renovación u obra nueva con decoración moderna o tradicional. BREPARA, reparación del hormigón. Solución para las distintas fases de reparación del hormigón, estructural y estética. ISODUR, revoco térmico. El sistema ISODUR es el líder del mercado en este sector. Combina resistencia mecánica y rendimiento térmico con acabados versátiles y una aplicación sencilla. ISOBIT, sistema SATE. Los sistemas SATE de la gama ISOBIT son soluciones completas y certificadas para el aislamiento térmico y acústico de los edificios. Mayor confort interior, mayor eficiencia energética. SECILTECH está dando forma a las nuevas ciudades con estas soluciones, entre muchas otras. SECILTECH garantiza un soporte técnico competente y de alta calidad a la altura de las soluciones que ofrece. Cuenta con un equipo especializado que se dedica a apoyar a arquitectos y diseñadores contribuyendo al éxito de sus proyectos. Establece relaciones de colaboración con distribuidores de materiales de construcción, proporcionándoles apoyo técnico y comercial para impulsar su negocio. Invierte en la formación de sus aplicadores para actualizar continuamente sus conocimientos, con el fin de garantizar un servicio de calidad y eficaz en la aplicación de sus soluciones. SECILTECH tiene presencia internacional y pertenece a un gran grupo portugués, SECIL. En SECILTECH estamos preparados para afrontar todos los retos que nos planteen nuestros clientes y socios. SECILTECH da forma a las ideas.